Pensaba que éramos amigos. Y lo somos. La política no tiene nada que ver con la amistad. Mi renuncia es irrevocable. ¿Y qué quieres? ¿Que te suplique que sigas en el puesto? Lo haría si fueras el hombre adecuado para este momento. Me pondría de rodillas si con ello salvaran la república. Es irrevocable. Ya me lo has dicho, hombre de Dios. Irrevocable. Y yo lo acepto. Porque es necesario alguien con una capacidad negociadora que tú ya no tienes. No es justo. Justo, injusto. Solo palabras. ¿Y en quién estás pensando? ¿Largo caballero? ¿Prieto? Desgraciadamente no es posible. Adiós, señor presidente. No sea ridículo. Sales del gobierno como tuve que salir yo hace tres años. Tú no eres don Niseto de Alcalá Zapura. Espero que lo recuerdes siempre. Señor presidente, señor presidente del gobierno, disculpen, pero hay noticias. Todavía eres el presidente del gobierno. Diga, Sabia. El teniente coronel Álvarez de Rementería se ha personado en la corte de la montaña. Es un conspirador nato. ¿Qué está pasando allí dentro? Nada bueno, seguro. He mandado a poner cerco al corte, los de Salto y la Guardia Civil. Veremos por dónde revienta. Además, vienen todos los periódicos. Es una noticia. Un manifiesto firmado por el Partido Socialista y los comunistas. Los manejos clandestinos del fascismo dirigidos por Gil Robles y Franco. Lo más importante viene aquí. El Frente Popular necesita revalidar con las armas. La victoria que alcanzan las urnas. ¿Pero qué quieren? ¿Que armemos al pueblo? Sí. El que reparte armas al pueblo será fusilado. Seguro que ese comunicado no es de Pietro. Eso es cosa de largo caballero. Estoy de acuerdo con el presidente del gobierno. Si me permiten, ayer mismo llegaron dos mensajes a Madrid. Uno firmado por el jefe nacional de los requetes, Alfonso Carlos de Borbón. El otro enviado desde la prisión de Alicante por José Antonio Prima de Rivera. Ordenan a los suyos que se mantengan alertas y listos para empuñar las armas. En esa situación... ¿Cómo está enterado del contenido de esas cartas? Señor Casares Quiroga. Se están comentando en todos los mentideros de Madrid. Como no voy a estar yo enterado. ¿Y los acuartelamientos? En la mayoría se nos responde con evasivas. En Madrid parece que al frente de la rebelión están Fanjul, Villegas y García de Larrán. Larrán está retirado del ejército. Retirado e indultado. Y Villegas y Fanjul disponibles forzosos. Tomaré medidas. Tomaré medidas. La mayoría de la oficialidad leal a la república están de vacaciones forzadas. Obligados por sus mandos superiores. Nadie me ha informado. Afortunadamente los aeródromos están seguros. Y eso es importante. Gran labor la que ha hecho Núñez del Prado. Acabo de hablar con él. Ha decidido irse a Zaragoza y tratar de convencer al general Cabanillas. Me parece una grave imprudencia. Cabanillas se ha manifestado siempre fiel a la república. El republicano de ideas. El militar de corazón. ¿Y usted? Sarabia. Estoy de acuerdo con Sarabia. Núñez del Prado es hombre importante. Si le pasa algo, la aviación quedará descabezada. ¿Noticias de Marruecos? Ceuta y Melilla. Controladas por los rebeldes. En Tetuán la situación sigue siendo confusa, igual que en la Dache. Donde se han producido enfrentamientos con varios muertos y heridos. Son noticias de última hora. Nos aplastaremos. Esta vez no habrá indultos. ¿Qué se sabe de Franco? Solo que muy de mañana su mujer y su hija han partido en un buque alemán. Con destino a Portugal y al Abre. Y que, antes de desaparecer, ha declarado la ley marcial en todo el archipiélago. Ese pequeño traidor. Hay que aislar a Marruecos. Si lo conseguimos, la rebelión será sofocada rápidamente. Aislarlo, bombardearlo, cañonearlo. Ayer mismo he dado las órdenes necesarias para que los cruceros con base en el ferrol y también el acorazado Jaime I desde Santander... ...se dirijan de inmediato hacia el estrecho y disparen contra los rebeldes. A estas horas deben estar llegando a Melilla. Y también he dado órdenes a la aviación para que bombardeen los focos de la revuelta. Cumpliendo sus órdenes, los destructores enviados desde Cartagena han llegado ya a la frente a Melilla. Bien. La oficialidad se ha sumado a los rebeldes. Parece que disfruta dando tantas noticias funestas. Puede que esta no lo sea. No está confirmado, pero tenemos información de que la marinería no obedece a sus mandos. Es que todos se han vuelto locos. Esto no es un juego, señores. O conseguimos pararlo. O es la guerra. ¿Cuál es su propuesta, señores? Negociar, negociar, negociar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Mola? ¿Le Rux? ¿Sanjurjo? ¿Los socialistas? ¿Los anarquistas? ¿El general Villegas? ¿El general de la Herran? ¿La CNT? ¿La OJT? ¿Franco? ¿Por dónde se empieza? Ya, esto será bien. ¿Sabes qué te voy a decir? Cabanillas en Zaragoza, Franco en Canarias, todos cesados en el mando, Caipo de Llano, como inspector general... ¿Pero qué pasa con Mola? Mola es el hombre con quien debemos llegar a un arreglo. Señor presidente, con el debido respeto... Déjese de Melindres, Saravia. Olvídese de los formalismos y diga lo que tenga que decir. Lo intentaré, señor. Le iba a decir que cuando Franco reaparezca, él será el único interlocutor válido. ¿Franco? Sí. Me gusta jugar sobre seguro. Y en esta ocasión no creo que vea la situación suficientemente clara. Cuando lo haga ya sea tarde, no tendrá tiempo de reaccionar. ¿Sabemos dónde está? Escondido. Usted no lo conoce bien. Señor... Diga, Saravia. Tengo que faltarle al respeto. Deje de utilizar ese latiguillo. Sé perfectamente que usted me respeta, pero no lo repita tanto. Bien. Esta situación solo puede resolverse con los hechos, no con palabras. Vení, Saravia, amigo mío. Yo creo en la razón. Y la razón no existe sin las palabras. Sí, señor presidente. ¿No está de acuerdo? No, señor presidente.